Hola que tal familia como se encuentran el día de hoy les tengo este excelente mod que muy seguramente te va a gustar es el mod de car parking multiplayer que ya muchos de ustedes me habían estado pidiendo aquí en su canal favorito su fuente confiable de mods, este mod tiene de especial de que el dinero jamás se te va a acabar en vez de que te lo gastes va a ir aumentando por ejemplo aquí vas a tener 639.500 pero supongamos que tú quieres mejorar tu coche te vas a ir a la parte de la tienda te vas a la parte de inicio te vas a la parte de garage te vas a la parte donde dice mejorar coche y te vas a la parte de tuneo y tú por ejemplo puedes elegir cualquier motor aunque sea el más caro este que cuesta 200.000 por ejemplo le das en comprar y como ven en vez de gastarse el dinero se aumentó y así tú puedes ir equipando con todo lo que tú quieras de la tienda porque jamás se te va a gastar el dinero tú puedes comprar por ejemplo las mejores llantas le das en comprar y el dinero como ves va a ir aumentando en vez de gastarse y así ya puedes tú equipar todos los coches que tú tengas en car parking multiplayer con prácticamente dinero ilimitado ahí como ves se me va a ir aumentando y lo mejor de todo es que también puedes comprar cualquier coche que a ti se te ocurra que yo tengo unos poquitos coches porque había estado haciendo algunas pruebas pero si te vas a coches nuevos pues puedes ir a la parte de comprar puedes comprar todos los coches que tú quieras los puedes tunear puedes mejorar cualquier coche que tú quieras y lo mejor de todo pues completamente gratis porque no se te va a gastar jamás el dinero le das en comprar le das en comprar y comprar y comprar y comprar porque este mod lo que hace es que el dinero en vez de gastarse se va a ir aumentando y pues bueno creo que ya saben para obtener este y más mods es en su fuente confiable hidroide.com aquí simplemente en el buscador vamos a escribir car parking seleccionamos car parking multiplayer y le damos en descargar y automáticamente se va a comenzar a descargar en nuestro dispositivo la verdad es un mod genial y lo mejor de todo es que está actualizado a su última versión si quieren más mods si quieren algún juego que suba en su versión mod déjenmelo en los comentarios porque quiero subir todos los mods que ustedes quieran que ustedes de los juegos que ustedes estén jugando así que pues bueno creo que suscríbanse para más vídeos que estén muy bien chau chau